Dice que Romeo Santo va a tener su cuarto hijo, ¿tú escuchaste de eso? No, no he escuchado esa noticia, no, no he escuchado eso Ah, pues eso dice que está por ahí rodando Bien, pero y ahora yo te pregunto, ¿va a bajar la gasolina con eso? Bueno, yo no sé, bueno hay que poner un par de pesitos para que baje Se va a acabar la delincuencia por eso, porque Romeo va a tener su cuarto hijo El que dio su tabla fue él, el que dio su tabla fue él Oh, el que gozó, el que gozó, el que gozó, el que gozó dando cintura fue él Diciéndole a la mujer, sonas Otra cosita, otra cosita Yo vi, yo, yo vi por ahí, chimeando no, eh Brechando, brechando, la brechadez Perdón, sí, sí Mira, yo vi que Ingrid Jorge Que dijo que le va a cobrar cien mil pesos a Wilson Oh, ¿cómo así? Para regresar, eso lo vi yo Oh Para regresar al show Ah, pero es oficial que Ingrid regresa con Wilson Sued Pero, y que supuestamente tiene que pagarle adelante cien mil pesos para regresar Ah, pero eso significa entonces que él le debe, es mala paga, porque cuando tú le dices a una persona Eh, yo voy a trabajar contigo, pero tiene que pagarme adelante, es porque tiene fama, es porque tiene fama de mala paga Vamos a estar claro Pero acuérdate Espérate, espérate, yo te voy a decir una cosa, porque si tú eres seria Y tú me dices, Duany, necesito que me haga un trabajo Y tú sabes que, yo sé que tú eres seria Yo no te pongo esa condición, ¿tú no crees? Es verdad No, no te rías, estamos claros Pero espérate Dime, dime Pero acuérdate, acuérdate, Duany Sí Que Wilson está buscando view, ¿ok? Sí, no, no, aquí, mira Acuérdate, nosotros no sabemos si esa gente está buscando sonido, tú sabes En realidad, lo view es tan difícil Yo no creo que sea sonido, porque acuérdate que hubo un tema con Fausto Mata ¿Te acuerdas? Ah, bueno Que nunca le pagó a Fausto Mata cuando fue a su programa Sí Esto yo sé Él nunca lo pagó O sea, acuérdate también que pasó un río con un tema de un dinero con Mamola ¿Te acuerdas? Ajá Que fue por un anuncio, que se yo qué Pero yo también me enteré que fue por dinero también, aparte del anuncio O sea, parece que el tipo Ajá Y fíjate que siempre se mantiene cambiando gente Cuando tú eres así, es porque tú no estás pagando o estás quedando a deber Ajá, y ese montón de gente Pero que ese montón de gente que él está poniendo ahí Y que supuestamente él no le tiene que pagar ¿Y cómo se van a pagar entonces? Que eso es que yo No, que eso es ayudando Que van ahí como No, no Eso fue lo que dijeron Eso fue lo que yo oí Ah, pero a él se lo está Llevando quien lo trajo entonces Porque aquí en los medios nadie trabaja para ayudar a nadie Mucho menos figuras Ah, bueno A él lo que dice que esos son Dice que como gente que él invita Que para ir ahí Porque yo estaba averiguando Tú sabes, yo brecheo Yo brecheo Eso tiene coco rícamo Eso está como raro Eso está como raro De verdad Ajá En Capicúa Perdóname Que diga el nombre No, no mencione el nombre Mira, no mencione el nombre Que me olvidó corregirte No Cuando tú vayas a dar una noticia de otro lado No digas dónde tú la viste Yo vi por ahí Pues no le digo el nombre Tú me dices Yo vi por ahí Yo vi por ahí Exactamente Yo brecheo Yo brecheo por ahí Yo brecheo por ahí Perfecto Sí Sí Que había un Un supuesto Merenguero Que digo supuesto Porque yo nunca lo he visto Sí Lo vi hoy Que se llama De que Pumba Que se yo Ah, bueno ¿Qué pasó con eso? Ajá Eso nada más lo conoces tú Pumba Yo que lo conocí hoy Eso nada más lo conociste tú Ese no lo conoce ni su mamá Ajá Ni su mamá Dale No, no Supuestamente conocido Dice que lo Que Que muchos de los altistas Que están en la República Dominicana Sí Se pegan Pero que solamente En la República Dominicana Oh Entonces Pero no internacional Bueno, la mayoría Pero es cierto Muchísimo Muchos Pero oye ¿Por qué? Dice que porque Lo que están haciendo es disparate Que no tienen visión Que dice que más de diez altitas Hacen canciones Y que sacan muchas canciones Pero que después Nadie se recuerda de las canciones Bueno, eso es verdad Eso depende Porque Aquí hay Está Está ¿Cómo que se llama? Es Gabriel Está el otro ¿Cómo que se llama? Aquí hay muchos artistas Haciendo música buena Aparte de los tradicionales O sea, yo creo que Es una barrabasada Porque Si él está hablando Por los mamberos Aquí hace tiempo Que Los mamberos No están haciendo Merengue de Chercha Omega tiene muchos Que no graban nada Tito Sweet Ni se quita Pero Pero viene aquí Hablar mal De los De los De los De los De los De los Dominicanos Bueno, buscando sonido Pero fíjate Buscando sonido Buscando sonido Pero mira Pero para donde va a grabar Dime Donde es él Vaya a grabar Su video Dime a donde Aquí En la 42 Ah, buscando el enganche Ah, para que vea Apuesto que hay un merengue de mambo Como eso Dice Merengue 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 de mambo Pero esos son disparados Eso es buscando sonido Olvídate de eso Eso es buscando sonido Pendejo Eso es buscando sonido No te lleve de eso Es que la bumba La bumba Primera vez que yo escucho ese nombre Dice que la bumba La bumba no es La bumba no es La baila de las mujeres La bumba no es La baila de las mujeres Yo no sé Es que la bumba Oiganle el nombre Oiganle el nombre A un merenguero Oiganle el nombre A un merenguero La parte íntima de la mujer La bumba Bumba A bumba A bumba Bumba es Tú ves Tú ves Que es como yo te digo Tú estás sordo También Pumba Con P Acumba Acumba Batata Acumba Batata Dale Dale Escucha esto Escucha esto Dale Dale Dique Dique Que mamiquín La hermana de Yaili De Yaili Sí Dique Que se va para los United States Para Estados Unidos O sea viene para acá Ok Me dieron Dice ella Ok Me dieron la visa Por esa noticia Me dieron la visa Ya dimos esta noticia Que me van a dar la visa Por eso Eso es noticia Yo no sé Pero que se Pero cásate con ella Y te va con ella Y tú crees Que a la gente Le importa Que a Que se yo Que quince Tú ves No hombre No Ella dice Dique Que no se va Que no se va Que no se va Hasta que no para Yaili Porque no la puedes Deja sola Eso es Eso es Sonido Pupú Eso no había Terecho Brincame esa Brincame esa Brincame esa Brincame esa Ok 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 María Celeste María Celeste María Celeste Tú estás hablando De una dama De una estrella De una estrella Espérate De una estrella De la comunicación Eso es una Eso es una dama En todo el sentido De la palabra Esa es La María Esa es la de otro País ¿Verdad? Exactamente Otra fragancia Fíjate 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 lo diferente De que si yo Que quien Sigue 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 Tú sabes que ella Fue jueza de Miss Universo Como cordobese ¿Tú sabías eso? Claro que sí O yo recuerdo Entonces Ella dice Sí Que No tendría Tú sabes A Estados Unidos Si ella fuera Hubiera estado En el Miss Universo Ella no tendría En su mente A que La Estados Unidos Fuera Ni finalista Siquiera Ni semifinalista Sí Sí Pues es real Porque habían mejores Habían mejores finalistas Como la de Curacao Sí ¿Tú entiendes? Sí Que fue Eso fue una pésima decisión Que hicieron ¿Entiendes? Porque Porque ella dice Que Este Lo que se ve Es la belleza Eso es lo primero Eso es lo primero Que se debe De escoger La belleza Entre todas Las participantes ¿Tú estás entendiendo? Sí Eso es lo primero Que le dicen Que tienen que ver Cierto Y entonces ¿Qué vieron esa gente? Dime ¿Qué vieron esa gente? Ya eso es negocio Ya eso se convirtió En negocio Ya Ya eso Ya todos Todos los concursos De belleza Siempre han sido negocio Tú lo sabes Siempre Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que Milka de Llano Sí Fue Milka de Llano Que es amiga de ella Milka de Llano Este fue jueza En ese concurso Tú no lo sabías Yo vi a Milka Pronunciándose Sí Entonces Ella dice Porque tú sabes Que están diciendo Como que le pagaron A los jueces Para que Cogieran al Estados Unidos Y esa cosa Y ella dice Que ella no Nadie le pagó a ella Sí ¿Tú entiendes? Sí Y está defendiendo La de Estados Unidos Y entonces ¿Qué es lo que hay ahí? Tú sabes Lo que hubo ahí Yo creo que Repetir De que todo Fue un fraude Está de más Porque todo el mundo Lo sabe Aquí todo el mundo Lo sabe Sí Y está Todo estaba preparado ¿Tú sabes por qué, Duane? Sí Que yo soy Yo analizo Mis cosas Yo misma Yo no soy como Otra gente Pero yo analizo Como debe de ser Exacto Sí Antes de empezar El concurso Ajá Yo me di cuenta Que la mamá De una Que una que participó Antes Sí Esa muchacha ¿Cómo se dice Cuando ya pasan A mejor vida? Falleció Ella Exacto Ella falleció Porque ella misma Tú sabes Lo provocó Sí Porque tenía Depresión Y toda esa cosa Sí, eso es terrible Pues pusieron Pues pusieron a la mamá De ella A hablar Ajá Entonces ¿Qué están haciendo ahí? Como haciendo Una camita Ahí pusieron A la señora Que la depresión Gane la otra No la ataquen Sí Y no se meta En depresión Ese es mi análisis Sí Que por cierto Que por cierto La madre de la participante Boricua Ha estado regada Pero regada feo Feo Oh sí Regada feo De eso te tengo yo Sí Que Isaura Isaura Tavera dijo Unas cuantas cositas Ahí Tú sabes Sí Vi Isaura ahí Que también En el mañanero Que Isaura Está metida full En la ola de los sonidos Pero encendío Encendío Sí Sí Ella dijo Una cuanta cosa Yo no sé Si repetirla Porque no quiero Tú sabes Sí Pero que Y puedo Y tú sabes Que Que dijo Manolo ¿Qué dijo Manolo? Que la dueña Del Miss Universo Es como los champú ¿Cómo son los champú? Que vienen De Dos en uno Bien Bien Gracias Liz Tiene más Ok Hablamos No Tenía otro Pero está bien No viene al caso Está bien ahí Señores Ahí estuvo Brechando con Lissandra Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más barato Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco De Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez Rodamos contigo Donde vayas ¿Y ahora? ¿Qué te pasa Duany? Que tengo siete meses Que compré Donde Gomas Álvarez Y esta goma Tiene siete meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano